Bueno, recién teníamos a los porfiados de Farellones y ahora nos vamos a los porfiados del Cajón del Maipo, donde está César Fuenzalida, porque también hay taco, hay congestión de varios turistas, varios capitalinos que han optado por ir a darse una vuelta por ese sector para disfrutar de una tarde de vacaciones de invierno, con los niños, salir de casa. ¿Cómo está la situación ahí, César? Oye, Roberto, yo me río, me sonrío en realidad porque tú dices los porfiados de donde está Rita, uno también es parte de esos porfiados, pero mira, te voy a mostrar con Claudio Reynoso las imágenes de este taco, esta congestión que hay, que es justamente en Camino al Cajón del Maipo, San José de Maipo, las personas, tengo entendido que hay personas que vienen porque viven acá, puede bajar un poquito, no quieren hablar con nosotros, ellos no quieren hablar con nosotros, pero mira, hay personas que efectivamente vienen a disfrutar o venían a disfrutar un fin de semana o ya desde hoy día en adelante, fin de semana más larguito porque están vacaciones de invierno, mira, no está nevando en este momento, no nieva acá, pero caen gotitas a ratos, gotitas que pareciera ser, y ahí los especialistas nos podrán aclarar, pareciera ser agua lluvia, nosotros desconocemos el detalle, sí, si es agua lluvia o no, pero vamos a tratar de conversar con la gente que está en este taco porque la verdad lleva hartos, hartos, hartos minutos y mira, acá tengo una persona, vamos a pedirle al cloquito que se gire, vamos a ver si podemos conversar con una persona que está acá en el taco mucho rato, vamos a ver si, cómo están los ánimos, porque finalmente Roberto, esa es la onda de hoy día por lo menos, que el ánimo está un poco molesto, está un poco aburrido, vacaciones de invierno, hola, cómo están, su nombre, cuál es? Richard Acevedo, Richard se vive por acá, aquí en Fuente, y aquí viene para acá, quiero nieve, queríamos ver nieve, usted quiere nieve, quiero nieve, pero el nieve está aquí al ladito, pero tratamos de donde podamos pillar, están de vacaciones, ¿no? Sí, están de vacaciones, ¿cuántos niños van aquí? Van tres, ¿tres niños ya? Perfecto, mira, ya tengo otra familia, oye, Richard, ¿cuánto rato llevan el taco? Como media hora, ¿media hora? ¿Tienes paciencia todavía? Sí, no, si te veo. ¿Ya está cortado, sí? ¿A dónde podemos llegar? ¿Cómo se llama usted, maestro? Benja. Benja, ya Benja, está medio churiado, ya, no le quito más tiempo, Richard, vaya nomás, tranquilo. Benja, mi hijo, Benja, no estoy nadie con todo en este taco. Mira, Roberto, me voy a acercar a otro automóvil que hay acá, porque claro, mira, Richard lleva media hora y tiene buen ánimo, pero puede haber personas que lleven más en el taco. ¿Su nombre? Patricio, Patricio Fuentes. Patricio, ¿usted vive por acá? No, vivo en Santa Rosa. ¿Qué anda haciendo acá? Vamos en la nieve, vamos a conocer la nieve. ¿Usted sabe que está cortado más arriba? ¿No están permitiendo los accesos? Sí, pero no vamos a rengar. Sí. ¿Con la familia? Sí, con la familia, dará una voltecita. ¿Las ocasiones de invierno, chiquillas, sí? Perfecto. ¿Han visto la nieve antes? Ah, o sea, ¿primera vez? Sí, primera vez. ¿Está preparado para que le digan devuélvase? Está bien, sí, obvio. Oye, no, no le quito más tiempo, que estoy bien. Oye, mira, tienen buen ánimo, Roberto. Oye, César. Pero claro, la espera es larga. Sí, César, todos van con niños, así que me imagino que... Te escucho. Me imagino que la presión de los niños que están de vacaciones de invierno y quieran conocer la nieve también debe ser alta para estos padres que finalmente terminan por aceptar y ir al cajón del Maipo a disfrutar de este fenómeno. Oye, Roberto, yo me sonrío porque digo acá, me dicen caritas, me alargan, me dicen, no, esperaban encontrando con ese taco, ¿no? ¿Su nombre? ¿Y su nombre? Héctor. Héctor, viene Héctor Tato, mira, le voy a pedir a Claudito que nos giremos para escuchar. Héctor está tostado, lo caché ya que Héctor está bravo, está enojado. Sí, bastante, la verdad que queríamos ver la nieve acá con la familia, pero lamentablemente nos encontramos con esto, así que... Uy, yo creo que es un poco más de media hora y no sé para cuánto rato más... Más adelante está cortada la ruta y lo están devolviendo, ¿lo sabías? La verdad que no. La acaba es la peor noticia de la tarde, lo siento. Oye, se lo agradezco mucho, gracias por... César. Pero ustedes venían a la nieve, me imagino, ¿no? Sí, sí, veníamos ahí a disfrutar un poco de la familia, el paisaje, esto no se da siempre, así que... Paciencia, Roberto, te escucho. Sí, preguntarle a Héctor cuánto influyó la presión de... él está con los niños ahí en el auto, ¿no? Héctor, ¿hubo presión de los niños para venir a este lugar para ver nieve o no? Sí. Fue idea suya. Sí, hubo presión de la familia, así que aquí estamos, pues yo... no sé. Aquí estamos y quiero llegar hasta donde se pueda nomás. Perfecto. Lo más cerca que se pueda. Mira, nieve, Roberto, la va a pedir a Claudio que se gire y hay nieve acá cerquita. No podemos escalar, Héctor, eso es lo malo, ¿eh? Claro. Ahí no queda nada. No, no podemos, pero al menos el paisaje está bonito, hay algo de nieve ahí arriba, así que... Bonita zona, es verdad, bonita zona. Gracias, Héctor, no le quito más tiempo, vaya nomás. Oye, Roberto, nosotros interrumpimos acá en la congestión porque hay congestión. Pues mira, Claudio, te voy a mostrar ahora una imagen hacia allá, que es donde se está avanzando, digamos, hacia ese lugar. Es justamente Camino al Cajón, San José de Maipo, pero nosotros estamos por aquí en el medio porque esto avanza lento, lento, lento. Es bastante, toma harto tiempo, o sea, Héctor, ya de 30 minutos y hay gente que llega a 45, te escucho. Sí, pero tú estás ahí en Pasadito de las Vizcachas, estás en las obras, en las vertientes, ¿no? Exactamente, de hecho, Pasadito de las obras recién, pasamos hace poquito por ese sector y como ves tú... Aquí ahí está la vuelta. Ya, con gestión, ya. Sí, pues aquí ahí está la vuelta porque... No, la primera vuelta ya la pasamos, ¿ah? Pero es que ahí al fondo se ven los autos que van hacia abajo, digamos. Entonces, ahí es donde están carabineros, en donde se abre la ruta, porque de ahí hacia arriba al Cajón del Maipo es una pura carretera. Pero siempre la cortan ahí porque ahí los autos pueden virar en U y de vuelta atrás. Se supone que, y justamente para abrir esa información, se supone que aquí hay un corte. De hecho, vamos caminando nosotros entre medio del auto. Nuestro conductor, Lalito, está entre medio de ese taco también. Así que nosotros avanzamos más rápido caminando para ver cómo está el ánimo más acá. Y si lo están devolviéndonos, saluda a Lalo, que no está muy feliz tampoco, por si acaso, Roberto. César, le quería aprovechar de preguntarle a Ale. Bueno, no sé, está cayendo muy poquita agua todavía. Sí, sí. Pero en las próximas horas ya debería caer bastante. Sí, va a volver a nevar. Bueno, ese sector está a unos 700, 800 metros. Tampoco está tan alto como San José de Maipo, o incluso un poquito menos. Pero sí, en la noche está la opción de nieve, por eso las autoridades han decidido cortar la ruta también. Porque de repente los dejan subir y después a la vuelta se los pilla una buena nevada. Puede haber complicaciones. Y claro, y se forma el taco porque Carabineros pide, autoriza a los residentes. O a quienes tienen, por ejemplo, autorización para ir a un centro turístico. Entonces tienen que sacar el papel, en fin, para comprobar. Y en todo ese trámite se demora la cosa y va quedando el taco Pachapa. Ahí estás con más... Miren, tenemos otras personas acá en la congestión que quieren conversar. ¿Su nombre? Flor Vázquez. Flor Vázquez. Oiga, ¿y usted viene a la nieve? Sí. ¿Sabe que quizás lo están devolviendo en unos metros más allá? ¿En serio? Mira la cara que me puse. La cara que me puse. Vamos a averiguarlo porque salimos así con muchas expectativas. ¿Primera vez que va a ver la nieve o ya la conoce? No, ya lo conozco, pero a veces hay que salir de la rutina de Santiago de tanta congestión. ¿De dónde usted? Bueno, soy venezolano, pero vivo en la comuna de San Miguel. ¿De San Miguel? Igual largo el pique para acá de San Miguel, ¿ah? Oiga, ¿y su amigo? ¿No quiero meter? Es mi pareja. Su pareja, pero su novio, ¿cómo se llama? Andrés Medina. Andrés Medina, ¿usted está preparado para que lo devuelvan en unos 200 metros más allá? Esperemos que no. ¿Usted conoce la nieve de un Andrés? Sí, esperemos que no. ¿Está preparado? Andan con todo el equipamiento. Perfecto, que les vaya bien, ¿ah? Ahí van, todos felices. Desde San Miguel. Mira, acá tenemos otra familia. Hola, ¿cómo están, mi señor? ¿Su nombre cuál es? Natanael, pero mi señor. ¿Cómo se llama usted? Anita. Anita. Usted va a la nieve, me imagino, ¿no? Sí, el niño que mira la nieve. Está casi durmiendo, chiquitito. No lo moleste. Oiga, ah, mira atrás, muéstrame. Mira, mira, Roberto. ¿Van preparados? ¿Van preparados? ¿Van preparados? 200 metros más allá lo están devolviendo, parece. Oh, pero dile a él, po. Yo le tengo las malas noticias. Quizás no va a poder conocer la nieve. No, no, quizás sí, no sabemos todavía. ¿Ustedes de dónde vienen? San Miguel. De San Miguel también. ¿Cuánto rato llevan en esta congestión? Oh, no sé, como una hora y algo. ¿Una hora y algo? ¿Viste, Roberto, si es larga el tema acá? Sí, sí. ¿Tienen paciencia todavía, le queda? Ah, sí, pues, obvio, por el niño. Muy bien, ya. ¿Podemos hablar con el niño, César? Avance. Es chiquitito. Vamos, vamos a acercarnos. ¿Podemos hablar con él o no? Sí. Pongámonos por otro lado. A ver, vamos a dar la vuelta. Es chico, habla algo. Es una de esas palanches. Sí, es chiquitito. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes? Tienes. Tienes años. Tienes años ya. ¿Y quieres ir a la nieve? Sí. Sí. ¿Y estás preparado para la nieve? ¿Vas con la ropita preparado, no? Dile que trae tu moto. ¿No estás seguro, Roberto? No lo vamos a estar. Un hombre de pocas palabras. No le quita más tiempo. Sí, mejor no darle la mala noticia de lo que va a pasar unos metros más allá. Oye, y yo, 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 yo no es mala onda, pero lo estamos contando porque vemos que metros más allá, como decía nuestro, nuestro especialista en el clima, en el tiempo, hay, hay autos que se están devolviendo. Porque eso es lo más complejo. Dicen que efectivamente no se está permitiendo todo el acceso, que hay un par de cortes de ruta más adelante y es por eso que desde el otro lado ya vemos autos que van, el retorno a Santiago, fue solo el avance al cajón de May, pues no logran llegar finalmente. Esperemos que sí. César, ustedes trataron de llegar más arriba, intentaron hacer la gestión para llegar más arriba, no los dejaron pasar, ¿cómo fue eso? De hecho, nuestro automóvil, nuestro conductor viene aproximadamente 15 autos más atrás. Nosotros estamos más adelante, así que yo creo que vamos a llegar antes que él. Pero esa es la tórica, viene por Puente Alto, más o menos. Oye, bueno, ahí vemos una larga fila, gente que está esperando media hora, 45 minutos, una hora y media para poder llegar a San José de Maipo y conocer muchos de ellos la nieve. Te encargo el taco el sábado, porque esto, mañana termina esto. El sábado va a brillar el sol y van a querer todos subir el sábado, porque el sábado seguramente el camino va a estar expedito. Así que si usted planea el sábado, sí, van a estar las condiciones meteorológicas adecuadas, digamos, va a haber calma meteorológica, se puede ir a la nieve, pero el taco que te encargo nos quedamos hasta el sábado acá. Nos quedamos hasta el sábado acá, solo estoy chequeando para hacerme el ánimo también, ¿no? Sí, me acaba de confirmar Rocío, nuestra editora, que tienen una cabaña con todo incluido ahí en el cajón del Maipo para quedarse hasta el domingo. Ah, qué lindo. Oye, que Alejandro no esté dando esos datos, porque no... No, pero mira, fuera de broma, está empezando a llover, que eso es una buena noticia. Va a estar así. Sí, llueve de paro, llueve de paro. Sí, están cayendo, eso, estás todo el rato así, Alejandro, gotitas, caen algunas gotitas, algunas parecieran tener estos indicios de nieve, pero nosotros no somos los especialistas, acá en este terreno vemos que a rato no pasa nada, pero sí está muy nublado y muy cerrado. Mira, si se puede ver ahí hacia el cerro, si Claudito, Claudito te iba a mostrar la imagen, en vivo está cerrado, o sea, puede ser que detrás de esas nubes esté nevando, desconozco. César, bueno, a medida que va avanzando esta fila, tú vas avanzando con los autos ahí, así que probablemente vas a llegar caminando antes que nuestro conductor, vas a llegar ahí al cruce con carabineros para ver si finalmente a nosotros nos dejan pasar. A veces nos dejan, por ser prensa, insistimos, decimos, bueno, queremos dar a conocer la situación que se está viviendo en San José de Maipo y a veces, como le ocurrió a Rita Farillones, nos dicen, no, no, ustedes no tienen nada que hacer acá, así que media vuelta y vuélvanse a Santiago, no molesten. Cuatro grados ahí en San José de Guayacán, que queda aún más arriba, vale decir, ahí deben haber unos seis grados, así que no es nieve, es lluvia nomás lo que está recibiendo César y toda la gente que está ahí. Ale, tú decías que el fin de semana vuelven las condiciones más normales. ¿El sábado? Sí. El sábado vuelve la estabilidad, hace mucho frío, digamos. Con esas condiciones meteorológicas que tenemos para los próximos días, ¿cuánto podría durar esta nieve ahí en el cajón del Maipo? ¿Se va a derretir prontamente? Es que eso es más a largo plazo, Roberto, porque claro, de aquí a la próxima semana, martes, miércoles, se vienen heladas, lo que eso facilita que la nieve se quede ahí. Se conserve. Se conserve. Ahora, ¿qué va a pasar después de diez días? Digamos, no lo podemos saber, pero por ahora sí, vienen noches muy, muy heladas en la zona central. A lo que hoy, que por lo pronto, por más que llueva, esta nieve acumulada en las últimas horas va a permanecer este fin de semana, por más que salga el sol. Claro, 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 va a haber nieve hacia arriba. Ya, bien. ¿Vamos con quién, Rome, decías? Con Rita, volvemos a Farellones. Bien, ya volvemos contigo, César, en un ratito para ver cómo sigue el taco hacia San José de Maipo, si es que eso avanza o no. Pero regresamos con Rita Díaz, que sigue ahí en el camino a Farellones. Estás en el mismo lugar, por lo que veo no nos han dejado pasar más allá de ese control. ¿Cómo está la situación ahí, Rita? Sí, Roberto, no, de aquí ya no pasamos. Nosotros consultamos en el municipio y justamente nos dijeron que era una orden de la delegación. Así que, claramente, este es el último punto al que puede llegar cualquier persona que intente subir a Farellones, salvo los residentes, como decíamos. Aquí, a diferencia del cajón del Maipo, a ratos se forma una fila de autos y luego se desocupa este sector. Así que, ¿es intermitente también cómo vienen subiendo los vehículos y se dan cuenta que finalmente no van a poder pasar? Estamos justamente con una de las personas. ¿Ustedes venían de turistas o son recientes? No, de turistas veníamos. ¿A qué hora decidieron subir? Cuando vimos que yo vivo en La Reina, vi que estaba cayendo con un poco de agua-nieve. Le dije, ya, vamos a ver hasta dónde está nevando y nada, pues llegamos hasta acá nomás. Igual se entiende, pues si no se pone peligroso más arriba. ¿Ustedes venían con la niña también o era más que nada porque ella? Para que ella conociera, sí. ¿Ustedes conocen la niña? Yo sí, pero ella no. Oye, igual, la pregunta de Rigor, ¿habían escuchado que las autoridades le han dicho no suban, es peligroso? No, no había escuchado, no, todavía no. No te podemos si quieres por siada, entonces. No, no había escuchado que habían dicho que no. Bueno, hay que esperar entonces porque esto podría llegar a levantarse, quizás mañana, hay que ver qué dicen las autoridades, a ver si pueden volver quizás durante el fin de semana o la próxima semana. Claro, sí. Nosotros teníamos pensado en lo ideal, subir el sábado, ya con cadena, ya con todo el equipo, pero nada, ahora vinimos de pagopucha en tierno. Ahora una pausa y beso. Sí, sí. ¿Tu nombre? Catalina. Gracias, Catalina. Bueno, yo escuchaba a una de las personas que, bueno, venían con una niñita. Roberto, cuéntame. Rita, ¿cuál es el motivo puntual que tienen ahí para cortar la ruta y no dejar pasar a los turistas que llegan a la zona? ¿Cuál es el peligro puntual que existe si es que estos automovilistas continúan subiendo? Sí, mira, yo te comentaba hace un rato que en la mañana se podía llegar hasta el kilómetro 11, que es donde está el control de carabineros, pero al llegar acá, personal del municipio, los inspectores municipales nos dijeron que hubo rodados durante la mañana en el camino. Por lo mismo, es peligroso que sigan subiendo otros vehículos que además no conocen el camino, sino que no acostumbran a venir acá y por eso entonces es que solo se da el acceso a los residentes que evidentemente tienen que llegar a sus casas. Por eso entonces es que se corta el camino acá, que es bastante abajo. Yo te decía que es el kilómetro 4, no se alcanza siquiera a llegar a la primera curva, que son las clásicas curvas de camino a Fadillones. Estamos recién comenzando el camino y estoy aquí con un vecino, un lugareño, nació y criado en este sector, Roberto, y nos decía que él nunca había visto que cortan el camino tan abajo, ¿no, don Julio? No, hola, buenas tardes. No, primera vez que lo veo tan abajo, antes siempre lo cortan en la ermita. No sé qué hubiera pasado, seguro que dicen la seguridad ciudadana que hay rodado en el camino, por eso cortaron aquí, como la gente sube, entonces, por eso lo cortaron acá. ¿Qué le parece a usted que es mucho mejor por la seguridad? No, yo creo que sí está bien, porque igual la gente es medio porfieíta, van a mirar, a jugar en la nieve y se cuenta mucho, entonces yo creo que está bien que lo corten acá, para que no haya tanto peligro para mí, para mí es más peligroso. Y actualmente usted nos dice que incluso está sin luz también, que es parte de lo que les pasa. Yo estoy esperando el Nela aquí desde las 10 de la mañana, que todavía no llega. No han venido, no se ha presentado ningún camión, nadie ha estado llamando, nadie en contacto a los teléfonos, entonces estoy esperando aquí. Tengo que secar ropa para poder trabajar y le dar las cosas, la calefacción de la casa. No hay luz, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, don Julio. Bueno, ahí está Roberto, entonces, un residente que nos dice que le llama la atención porque es primera vez desde que vive aquí más de 20 años que cortan el camino justamente aquí en el kilómetro 4. Todo esto para prevención y cuidar también a las personas que intentaban subir, pero que solamente pudieron llegar hasta acá. Y él nos decía, porque antes contaban siempre el dormita, que es lo que yo te comentaba en el kilómetro 11, donde está el control de carabineros. Rita, te dejamos un ratito, volvemos de inmediato con César. Fue en salida al cajón del Maipo porque empezó el granizo. Te dejamos un segundo, César, y empezó a granizar. Roberto, hay un timing que no logramos entender entre el tiempo y nosotros. Hace nada, y de hecho me voy a sacar el parálogo, porque hace nada estaba granizando, y de hecho me voy a mostrar, no, no te iba a mostrar lo granizo, pero... Me pincharon por el aire y dejó de granizar. Pero estamos con vecinos de acá del sector, Roberto, que nos cuentan... Esto es costumbre, ¿no? Esta congestión vehicular. Sí. ¿Están preparados para este frente de mal tiempo, esta nevazón fuerte que se viene? Sí, con leña, todo limpio el techo, las canaletas, todo limpio. Quiero que usted me cuente, usted ha avanzado un metro más allá y dice que está Carabineros cortando el paso. ¿Dónde es? Vertientes. ¿Verdientes? Ese es el dato certero, Roberto, para que lo tengamos claro. Acá estamos en la obra. Ya. Hasta la punta de la mente, de ahí empieza Vertientes. Y ahí está cortado. Sí, es más o menos un kilómetro más arriba. Ya, un kilómetro más arriba nos van a mandar de vuelta. El semáforo. Y esta gente no tiene idea. No tiene idea. Aparte... Aparte que van a dejar basura, van a dejar perros... Bueno, mire, ¿cuál es su nombre? Patricia. Patricia, buen llamado al que hace. Por favor, aprovechemos un minuto para los que van de visita, cuiden. Que se traigan la basura. Que se traigan la basura. Que nos dejen los perritos botados. Porque para acá, ¿a qué les va a dar que comer? Es verdad. Usted tiene cachorrito dentro. Veo que están llorando. Sí, tiene que hacer frío. También el tema es la recolección de basura. Porque hemos quedado varios días sin basura por lo mismo. Se forman los tacos y los camiones de basura no pueden pasar. Entonces... ¿El camión no llega acá? No. Cuando salen estos tacos, no. No llegan. Buen llamado de atención a Roberto. Aprovechemos este minuto con gente de acá, de la zona, para llamar. Un pequeño datito. No deje basura. Y los camiones recolectores, si usted ve que están cortando, no venga. Va a tener este taco inmenso, como lo muestra Claudito Reynoso ahora. Y va a llegar allá y se va a tener que volver a Santiago. Sí, lo más lamentable es también lo que dice la señora. Personas que... Familias que van a abandonar sus perritos ahí al cajón del Maipo. Realmente lamentable esa situación. César, vamos a ir a una pausa. Ale, vamos a ir a una pausa. Y a la vuelta. Ya estamos esperando en cualquier momento que empiece a llover en la capital. Hay determinados chubascos en algunas zonas. Pero estamos esperando más lluvias y también la nieve durante esta tarde acá en Santiago. Vamos y volvemos. Bien, comenzó a granizar una vez más en el cajón del Maipo. Espero esta vez, César, tener buen timing y poder tener el granizo en vivo. César, ¿estás ahí? Estamos... Mira, nos perdimos el granizo. Nos perdimos el granizo otra vez, Roberto. ¿De nuevo? Yo te digo, yo te digo, el tiempo y nosotros no estamos teniendo un buen timing. Pero no nos estamos perdiendo la lluvia. Ya empezó a llover. No ha parado en todo este tiempo desde que nos fuimos a tanda comercial. Así que... Bueno, está el cocido avanzando. Pero lo complicado de esta congestión es hacia allá, hacia ese sector. César, ya estoy sospechando que nos estás mintiendo. Porque cada vez que vamos contigo nos dicen, hay granizo, hay granizo. Te pinchamos y no hay nada. Es para que le den el pase. Sí, porque quiere pantalla. No quiere perder la oportunidad. No quiere perder la oportunidad. No quiere perder la oportunidad. No, no, pero fuera de broma. Granizó un poco, Alejandro, fuera de broma. Granizó un poquito. Luego empezó a llover y ahora nos ha vuelto a granizar. A ratos como que la lluvia toma más fuerza. En este momento es más débil, pero no ha parado de caer gotitas. Eso sí es verdad. Siguen cayendo gotas. Yo no sé si eso sea como la parte predecesora de la nieve. Alejandro nos tendrá que llegar en ese camino. Yo no conozco tanto. Oh, ya nos hizo toda una explicación científica sobre el por qué a veces cae nieve y el por qué a veces cae granizo. Vamos a aprovechar de preguntarle una vez más para los que se vienen enganchando a nuestra sintonía. ¿Podría este granizo transformarse en nieve en los próximos minutos? No, porque es pariente de la nieve, pero no es lo mismo. Ya. Son primos. Juntos, pero no revueltos. Son hidrometeoros. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Perdón? Hidrometeoros. Hidrometeoros. Es todo lo que cae del cielo, digamos, de la nube. Pequeños meteoritos de agua. Algo así. Puede ser. Que es la lluvia, el chubasco, la nieve, la llovina y otra serie de parientes, digamos. Pero no es lo mismo. Como te contaba, tiene que ver con el tipo de nubosidad. A esta hora hay seis grados donde está César. Entonces no puede nevar con seis grados. Ya ahí tú tienes un parámetro claro. Pero para nevar, cero grado, a lo más, dos grados positivos si hay mucha humedad en el ambiente. Pero con seis grados no puede nevar y esos son granizos y tiene que ver con otra nubosidad. Pero Alejandro, puede ser que donde está César exista esta nube que hace que caiga granizos. Claro. Claro, como está pasando ahora. Pero tú subes un poquito más y esta nube da pie a la otra nube que produce la nieve. Exactamente. Más arriba. Seguramente está nevando más arriba. Bien, César, vas a tener que subir a pie entonces en los próximos 900 metros para encontrar a la nieve. Vamos a escalar. Vamos a escalar a ver si logramos. Bien, César, ya volvemos contigo en un ratito y a ver si nos dejan pasar un poquito más arriba para ver cómo está la situación ya en San José de Maipo.